Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en Pinamar en este tercer encuentro cinematográfico Europa-Argentina para mostrarles todo lo que va a estar ocurriendo. Aquí estamos en la noche principal, en este 9 de diciembre, esperando que comience esta gran fiesta del cine. Por eso los invitamos a ver todo lo que tenemos para ustedes. Ahí está. Sí, sí, yo creo que esto pinta muy bien. Ustedes lo están viviendo en la hora cero. Ya hemos tenido saludables dificultades con las entradas en las últimas horas porque hubo una demanda muy grande. Creo que la selección otra vez es muy fuerte. Tenemos dentro de los límites posibles mayor cantidad de películas, mayor diversidad de secciones, mayor riqueza de contenidos, mayor variedad de propuestas y figuras queridas de acá, una figura tan majestuosa como Carmen Maura, este año otra vez reencontrada con Anodóvar y ganadora del premio ENCAN. Y creo que es una fiesta muy compacta, muy compacta y muy residual del mejor cine argentino, del mejor cine europeo. Encuentro de Cine Europa Argentina, ¿con qué expectativas? Con las mejores, con las que tiene que ver justamente con encontrarnos, con algo que el cine tiene que ver con sumar esfuerzos siempre, porque el cine es una tarea colectiva, grupal, inmensa y maravillosa. El abrazo entre Argentina y Europa es siempre fundamental. Que potencia las capacidades enormes que tienen ambos lugares, demostrando que el cine siempre es posible. Siempre ha habido un cine argentino que ocupa algún lugar en el mundo. Trato en los festivales de ver aquello que no veo todos los días cerca de mi casa. Bueno, yo no creo que Carmen necesite presentación, pero de cualquier manera la vamos a presentar y la voy a presentar y la voy a presentar con muchísimo gusto. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo.